¿Quién es ese? Zitanich en el medio del micro Zitanich, mirá que grande Tomándose una birra, que grande que es Un fenómeno, que fenómeno Que se la pasaron de abajo Que fenómeno, que fenómeno Muy bien, muy bien Ahora parece que no, los futbolistas no toman Tomatela, cualquiera En un festejito se toma una birrita Felicitaciones para Darío Zitanich Por no ser Parte de la hipocresía del fútbol argentino Muy bien por él Ahí está también, se ve a Paul Fernández Iguan Pichut En la primera fila Nery Cardoso, que lo está abrazando a Darío Zitanich Bueno, los muchachos de la Academia en pleno festejo Merecidísimo, Racing es Más que un justo campeón